Hola chicos, esto es VideoJX, yo soy J David y en este video tutorial les voy a enseñar a descargar Minecraft 1.6.4 con Forge y Off-Define ya instalados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página, esta hermosa y sensual página que les voy a dejar en la descripción. Es de 4 chares y la he subido yo. Ustedes le dan aquí en el botón descargar, le dan en descarga gratis, aquí, y bueno pues esperan lo que hay que esperar y aquí se estará descargando. Se demora por ahí 30 minutos aproximadamente. Cuando ya se haya finalizado la descarga se van a su carpeta de descargas y copian su carpeta Minecraft al escritorio. Bueno, ahora lo que hacen es lo seleccionan y le dan extraer aquí. Bueno, ahí esperan un poquitico. Bueno, ya pueden eliminar su .raff y aquí está esta carpeta que tiene su carpeta .minecraft y tiene bastantes mods. Bueno, tiene este mod básico que no lo muevan, no lo toquen. Tienen el reyminemap, tiene el arch universal, el arch mágica. Bueno, tiene varios mods. Este mod también tiene el backpack, bibliocraft, buildcraft. Bueno, tiene muchísimos todos los que ven ustedes aquí. También les dejé el texture pack, el build pack, goodmorning minecraft y el fbphotorealims. Además, también les dejé la serie de Minecraft a fondo. Y bueno, hay estos mundos que hice ahí. Y un mapa de aventuras que hice. Bueno, eso es lo que tiene su carpeta .minecraft. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es copiar esta carpeta. E irse al roaming, o sea, van a inicio. Aquí ponen porcentaje app data porcentaje. Listo. Ya van a roaming y ponen... Bueno, si ustedes tienen su carpeta .minecraft, salvan lo importante. Salvan, bueno, de aquí salvan lo importante. Lo importante, bueno, sus mundos y eso. Y salvan sus mods y sus cosas. A los que ya hayan instalado Minecraft. Los que no, no, pues solo la pegan. Eliminamos esta carpeta. Y ahorita pegamos la otra. Listo, aquí ya tenemos esto. Esto, esto. Bueno, lo cerramos. Cerramos nuestra carpeta. Vamos acá. Aquí vamos al launcher y lo copiamos en el escritorio. Ahorita lo abrimos. Esperan un poco, obvio. Bueno, aquí ya está el launcher ejecutándose. Listo. Ya, aquí está. Bueno, aquí está. A ustedes les va a parecer exactamente igual. Incluso les va a parecer mi perfil. Así que ustedes ponen logout y ponen... Bueno, ponen otro username. Bueno, yo voy a seguir con mi username. Voy a seguir con mi username. Bueno, ponen play. Aquí ya se les cargará. Bueno, no se les cargará más lento. Porque es la primera vez. A mí se me carga un poquito más rápido. Listo. Aquí ya está motion. Listo. Listo. Listo, listo. Bueno, aquí ya tienen su Minecraft con Forge y con un poco más de mods que les dejé. Aquí están mods. Tienen el Off Define. El Minecraft Coder Pack. El Forge. Forge. Este no sé para qué es. No sé por qué lo tengo. Tienen 9 ítems. Ney. Bueno, este es un mod. No sé. Me decía que era indispensable o algo así. El Rey Minimap. Este mod. Del Arce Magica. Buff. Garnet. Backpack. Biblio Craft. Build Craft. Demand GD Cator. Bueno, ahorita rápidamente les voy a mostrar para qué sirve cada uno. Bueno, también les dejé aquí unos servidores que tengo. Bueno, este servidor es el servidor en el que estábamos jugando. El que estábamos jugando nuestra serie. Este es mi servidor personal en el que jugamos DavidJX y yo. Bueno, a los que quieran entrar, pues no es más que me digan un mensaje o algo. Y yo les doy mi red y mi contraseña. Y pues entramos a jugar Minecraft y eso. Y bueno, ahorita les voy a mostrar lo que tiene este Minecraft. Las mods que tiene. Bueno, ya. Ahorita tiene... Voy a secarlo un poquito lento. Bueno, tiene el Knockin' Items para ver los crafteos de las cosas y obtenerlas también sirve para eso. Por ejemplo, quiero este diamante. Ta. Pero es como hacer trampa. La verdad no me gusta, pero hay mucha gente que le gusta. Si a ustedes les gusta o algo, pues lo dejan. Y si no, pueden ir a su carpeta.minecraft en mods. Y lo eliminan. El Nay. Knockin' Items. Bueno. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Ah, bueno, pues tiene el Oftify. Que además de que nos corra a los computadores que son un poquito lentos, pues les corre más rápido. También con Control hacen un Zoom. También eso permite. También, bueno, el Race Minimap. Aquí, bueno, yo lo tengo abajo. Ustedes con la letra M lo pueden configurar. Aquí está Race Minimap. Lo podemos desactivar o activar. Lo podemos cambiar de Cueva, de Superficie, Bioma y Cueva. Bueno, lo dejamos aquí. Aquí pone los Dead Points, que son cuando morimos. Es fundamental cuando perdemos las cosas y eso. Bueno, desactivar o eso. Aquí, Minimap Option. Aquí, cuadrado o redondo. Me gusta más cuadrado. Se como más. Y aquí podemos dejarlo en Roy Minimap o en Sun. También podemos seleccionar el lugar en donde esté. Yo lo dejo aquí. Bueno, podemos seleccionar también lo grande y eso. Bueno, aquí hay millones de opciones. Millones. ¿Qué más tiene? Bueno, el Regime Minimap. Bueno, hay millones de el Arch Magica, que sirve para hacer magia y eso. También el Sim Prevores, que agrega. Pues, unos minerales y eso. Y pues, bueno. Así, así de fácil es instalar su Minecraft con mods. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse a mi canal. Subo videos de Minecraft y de otras cosas. Y pues, si no les sirvió, díganme en los comentarios. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!